Hola a todos, aquí estamos otra vez. Esta vez les traigo un video más de lo que los tengo siempre acostumbrados, lo que es lo mío, flores. Disculpen que me he tardado en aparecer nuevamente, pero es que se debió a razones mayores esta ausencia. Les cuento que ya soy mamá, tengo un precioso varoncito que se llama Rafael Lucas, es el hombrecito más lindo del mundo. Entonces por esa razón hemos estado ausentes, pero ya estamos de vuelta. Esta vez les traigo un hermoso ramo de novia de, perdón, con rosas, orquídeas y hierberas. Es este, en mini cascada, no sé si lo decían bien, de una forma muy, 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 muy sencilla, con poco material, porque no hay mucho material. Y pues con una, es un, una combinación de técnicas, tanto de espiral como enlambrado y pues una mini cascada en mano. O sea, no en portarramos, sino con tallo natural. De la misma forma, les dejo una idea de un botonier de orquídea también, para que aprovechemos el tema de las orquídeas y también un tip de cómo mantener la orquídea un poco hidratada, porque la orquídea se deshidrata muy rápido. Y bueno, también lo que es para el novio es un poquito, yo no recomiendo mucho la orquídea porque con los apretones y el abrazo y todo, la pobre orquídea no aguanta ni 15 minutos, porque ya está hecha a pedazos. Pues acá les dejo, a continuación les dejo el paso a paso de cómo hacer este hermoso ramo. Espero les guste y les sirva. Esto es una complacencia para una de mis amiguitas y seguidoras. Espero les guste, espero les sirva. Y bueno, ya saben, dedito arriba. Si les gustan mis videos, compartan, comenten y no olviden suscribirse. Gracias. Hasta la próxima. Calcular debidamente un ramo de novia. O sea, el tamaño ideal en cuanto a la proporción del cuerpo de la persona. Bueno, esto es muy fácil. Esto es una complacencia para mi amiguita Patricia y para otras seguidoras a las que ya les había prometido anteriormente decirles o explicarles cómo se crea. La forma correcta es, espero que me salga ahí. Bueno, no les voy a mostrar en este momento la parte porque no está muy bonito mi abdomen en este momento que digamos, pero es, digamos, si ustedes se acomodan, acá tenemos el ombligo o más abajo. El ombligo es acá. Entonces, el tamaño ideal de un ramo de novia es a partir del ombligo hacia la cadera. Entonces, el espacio que hay de aquí a acá, esto, por decirlo así, este espacio es el tamaño ideal. O sea, este ramo está entre la línea de lo que sería mi ramo, el tamaño de mi ramo ideal y ya casi, casi pasándose porque yo no soy muy grande. Pero, ustedes, si a la hora de querer hacer su ramo quieren saber exactamente si se va a ver muy grande o muy pequeño, simple y sencillamente mírense el ombligo y hasta acá la parte de la cadera. Entonces, esta parte de acá es exactamente el tamaño ideal para su ramo de novia. Bueno, espero les guste, espero les sirva este tip. Y bueno, ahí me cuentan cómo les va. Si les gustan mis videos, ya saben, dedito arriba, comenten. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Este es el material verde que vamos a utilizar, es ruscus. Y lo vamos a enlambrar y debidamente lo vamos a forrar con cinta adhesiva floral. Vamos a utilizar también hojas de salal para darle el cuerpo a lo que es el ramo. Aquí está el ruscus y de esta forma hay que enlambrarlo. Ustedes pueden utilizar o deben utilizar más bien el alambre 0,8 milímetros. Yo no tenía en mi casa, así que utilicé otro que es un poco más duro, pero igual funciona. De la forma que se alambra es normal, como se hace con las hierberas u otro tipo de flores que tenemos que enlambrar, es la misma forma. Y a lo último lo forramos con cinta adhesiva. Esto tiene dos funciones. La primera, que la técnica sea una técnica limpia, que no se vea el alambre por ningún lado. Y la segunda, que sostenga el tallo, que no se vaya a quebrar. Vamos a utilizar rosas y hierberas de esta forma. Yo no las voy a forrar porque es solamente para darle la explicación, pero ustedes sí. Los ramos de novia siempre tienen que ir perfectos y bien, bien terminados, que no se vean faltas y que no se vean alambres ni nada de lo que utilicemos, que no se deba de ver. Bien, el centro lo vamos a hacer como de costumbre, con técnica espiral, de esta forma. En el centro una rosa, que son cinco las que vamos a utilizar, cinco hierberas y una orgidia phaleanopsis. Y luego vamos a colocar tres rosas, lo que sería alrededor, como formando un tipo, qué sé yo, triangulito. Y luego no se preocupen si se les bajan las flores, porque eso siempre sucede. Al final ustedes tienen que darle sus últimos toquecitos y acomodarlas otra vez, etc. Bien, así que ya tenemos lo que es el centro, o más bien el cuerpo del ramo, vamos a colocar las hierberas. Las hierberas las vamos a colocar, por ejemplo, una rosa, una hierbera, o sea, intercalándolas, que no vayan solo rosas o solo hierberas, no, hay una rosa, una hierbera. Y en este caso vamos a hacerlo con la técnica de altos y bajos. Vamos a respetar la forma de las flores, por ejemplo, la rosa tiene, es una forma y tiene un carácter más fuerte que la hierbera, entonces la rosa siempre va a ir un poco más arriba, de esta forma. Ven que queda la hierbera un poco más abajo y la rosa arriba. De esta forma las vamos a ir colocando y vamos a colocar una ramita de ruscus, como la que ya vieron ahí. Les quiero comentar que yo hice, bueno, he hecho este ramo y quería, de hecho, hacer el video con otro tipo de material verde, que es el asparragos plumosos, pero bueno, no lo conseguí, no había, entonces ni modo, se trabaja con lo que hay. Esto es lo que hay y con esto se trabaja. No necesariamente tenemos que tener siempre el mejor material del mundo para crear cosas preciosas, no, yo siempre he dicho que cuando improvisamos también salen cosas muy bonitas y bajo presión salen las mejores ideas y creaciones, créanme. Bien, esto es cuestión nada más de creatividad y bueno, pues hay que ingeniarnos siempre para hacer el trabajo lo mejor posible. Como les digo, no se preocupen que se les vayan bajando o desacomodando las flores porque eso siempre pasa, son chispas del oficio, pero al final todo siempre se vuelve a acomodar. Ahora vamos a colocar lo que sería el ruscus, el ruscus es un poco más, como más tieso, como más duro, no sé, no tiene la misma caída en pocas palabras porque no es un material de caída como el que tendría lo que es la hiedra, luego tendría el asparragos plumosos o la mayoría de asparragos tienen muy linda caída y esa caída no la tiene el ruscus, pero bueno, aquí vamos improvisando simplemente para mostrarles la técnica. Bien, yo tengo los, como les dije, es un ramo con técnica mixta, tengo con tallos naturales las orquídeas y también tengo unas que van con alambre. Esa ya, ya, eso es ya siempre dependiendo de la situación. Las orquídeas van en la parte de arriba, o sea, van, van, van sobre las demás flores, en este caso sobre las hierberas, pero no importa porque son flores más pequeñas y de igual manera se aprecian todas. Luego vamos a colocar este, las, las, el resto de flores que tenemos que son dos hierberas y una rosa más. Recuerden que las orquídeas se deben de colocar una parte de abajo para ir formando la mini cascada y esa mini cascada empieza a partir de donde empieza el material verde. En este caso no se pudo hacer al pie de la letra porque las orquídeas eran muy pequeñas, pero ustedes tengan eso en cuenta, o más bien, digamos, el ruscuz es muy largo, porque con el asparragos plumosos no se ve de esta forma. Voy a ver qué día de estos lo consigo para que lo vean exactamente cómo es y a lo que me refiero. A partir de aquí ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de cosas y de material no floral, material de fantasía, perlas, alambres, tull, lazos, en fin, lo que ustedes quieran y lo que sea el deseo de la novia. ¿Qué más me queda por decirles? Ah, no lo voy a terminar en la parte de abajo de lo que sería el terminado, el acabado final de lo que sería el ramo, el tallo, porque eso ya lo saben hacer. Y si no, pues entonces les recomiendo que vean mis otros videos de ramos de novia, donde siempre muestro cómo se hace la parte del acabado final del tallo. En la parte de abajo yo siempre lo acabo o bien con hojas de sal, al siempre terminando de utilizar los restos, ya sean enlambradas o sean con tallo natural o bien con otro tipo de hojas. En este caso yo voy a utilizar hojas de anturium y las voy a poner al derecho, no al revés. Y bueno, la verdad es que me gustó el experimento, ven, ahí están al derecho, o sea que el derecho quede para afuera y el revés quede para adentro. Y la verdad es que se ve bastante bien. En fin, ya este ramo está, simple y sencillamente tenemos que cortarlo, recuerden que hay que cortarlo por lo menos unos tres centímetros debajo de donde lleva la mano uno, porque ese es el corte de oro que se dice, no es ni tan corto ni tan largo, que se vaya a ver mucho el tallo, eso no es correcto. Bien, este, ¿qué más me queda por decirles? Ya está listo este ramo, ya lo terminamos, simplemente de amarrarlo, forrarlo con cinta adhesiva y luego ustedes lo terminan con cinta de la que vayan a utilizar. La verdad es que a mí me gustó mucho como quedó, espero les guste, espero les sirva. Y bueno, pues ya saben, dejen sus comentarios, dedito arriba si les gusta el video. Y bien, acá estamos, ya hemos vuelto, ya soy mamá, es un hermoso varoncito, como lo dije anteriormente, se llama Rafael Lucas, me tiene loca, 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 pero loca de amor. Y bueno, aquí vamos a ir, más bien en el, en, en, al principio salen unos pequeños ruiditos y ese es el aporte de mi bebé a los videos. Y bueno, pues creo que a partir de ahora, en casi que todos los videos va a salir algo de mi bebé, para que se vayan acostumbrando. Ven, ahí vamos a cortarlo y luego lo vamos a amarrar y listo. Ya aquí está, terminado. Espero les guste, como les dije. Y bueno, espero sus comentarios, ya saben, compartan si les gusta y no olviden suscribirse. Ya les estoy dando los últimos toquecitos, ya está forrado, ya está prácticamente listo. Bueno, está listo. Ahí está. Voila. Acá está la foto de cómo quedó. Espero les guste, les sirva. Y bueno, ya saben, aquí estamos para las que sean. Gracias, mil gracias y hasta la próxima. Chao.